¡Qué hermoso está quedando! Dibujar me calma mucho. ¿Qué pasa? ¿Quién está aquí? ¡Qué extraño! ¡Ah! ¿Quién hizo eso? ¿Por qué estropear un dibujo tan bonito? Genial, ¿verdad? Ahora la flor no está sola. ¿Sabes qué? Toma esto. Oh, vaya. No me lo esperaba. Mira, arruinó mi dibujo. Vamos a resolver este conflicto en un desafío. Chicos, por un buen dibujo pueden obtener este pastel. Hermoso y muy delicioso. Pero hay un pero. Solo tienen un minuto para dibujar, así quédense prisa. Ted, voy a ganarte. Eso ya lo veremos. No pasé toda mi infancia en una escuela de arte por gusto. Sé cómo trabajar con pinturas. Dibujaré un arco iris en unos segundos. ¡Listo! ¿Crees que dibujar un arco iris es difícil? Nada de eso. Yo también sé cómo hacerlo rápido. Muy fácil. Muy fácil. Y tengo las pinturas que necesito. No sabes nada. Los dibujos con pintura resultan mucho más voluminosos. Es más original. Y también voy a agregar lentejuelas. Será aún más brillante. Parece que se acabó el tiempo. Mire mi obra maestra. Ted, tu dibujo está horrible. Incluso un niño lo hubiera dibujado mejor. Emma, me encanta tu dibujo. Está hermoso. Creo que todos sabemos quién es el ganador. Vamos, es hora de que recojas tu pastel. Estoy tan contenta. Muchas gracias. Bueno, es hora de probarlo. Veamos si es tan delicioso como parece. Mmm, es increíble. Qué bueno que me esforcé. Chicos, en esta ronda su premio será esta corona. Miren qué hermosa es. ¡Guau, qué belleza! ¿Pero qué necesitas una corona así? ¡Guau! Otra vez tienen un minuto para dibujar. El tiempo empezó. Cuando consiga la corona, será una verdadera princesa. Creo que dibujar una corona no es difícil en absoluto. ¡Guau, qué hermosa es! Me imagino cómo voy a brillar cuando me la ponga. Será legendario. Estaré en la alfombra roja rodeada de fotógrafos. Emma, ¿qué te pasa? ¿Estás aquí? Se te va a ir el tiempo. Bueno, espero poder hacer el trabajo. Necesito blanco. Para pegar las lentejuelas. ¡Va a ser increíble! ¡Va a ser increíble! ¡Listo! Genial, ¿verdad? Emma, se acabó el tiempo. Es hora de mostrar los dibujos. ¿Qué? ¿Cómo? ¡No pude hacer nada! ¡Aún puedo hacerlo! ¡Vamos! Ya estoy listo para mostrar el dibujo. Llegué a tiempo. Emma, sé que puedes hacerlo mejor. Tu dibujo apesta. Ted, lo has hecho muy bien. Ganaste la corona. ¡Qué belleza! Ahora seré una princesa. Oye, dámela. No la necesitas. No eres una princesa. Y yo sí. Gané. En esta ronda su premio será... Un cañón. ¿Qué es capaz de disparar burbujas? Es la pistola más divertida que he visto. Tienen un minuto para dibujarla. Empiecen ya. No voy a dejar que Emma gane un premio tan grande. Ya veremos quién gana. Bye, está haciendo un dibujo genial. Eso no es bueno. Te ganaré de todos modos. Mi dibujo será el mejor. No, yo ganaré. Estoy segura de eso. Dejen de sufrir. Es hora de que me muestren sus dibujos. Mi dibujo claramente es mejor. Sí, lo hiciste bastante bien. Resultó muy hermoso. El mío está más bonito. El tuyo también está bien. No sé a quién elegir. Tengo una idea. No puedes darle la victoria a un dibujo que se quemó. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es tan injusto. No puedes hacer eso. Ahora el ganador es obvio. Seré yo. Emma, ¿qué es eso? No, tu dibujo definitivamente no puede ganar. Ted, felicidades. Toma el arma. Sabía que ganaría. Mira cuántas burbujas salen. Es una fiesta de jabón. No es justo. Estoy molesta contigo. ¿Dónde está la presentadora? ¿Dónde está nuestro premio? ¡Guau! ¡Qué enorme premio y esta vez! ¡Es gigante! Esta máquina con ojos de mermelada será para ustedes. Para uno de ustedes. Dense prisa porque el tiempo empezó. No hay nada que dibujar aquí. Puedo hacerlo muy fácilmente. Ya lo veremos. La primera parte de mi trabajo está hecha. Solo tengo que dibujar los ojos. Pero hay tantos que ni siquiera puedo contarlos. ¡Auch! Pero está bien. Mis dedos me ayudarán a hacerlo. Es fácil. Solo tengo que mancharlos de pintura. Ahora solo faltan las pupilas. ¡Alto! Dejen de pintar. Es hora que me muestren sus dibujos. Yo creo que resultó muy bonito. No estoy de acuerdo. No me gusta. ¿Qué tal mi trabajo? Eso es otra cosa. Emma, bien hecho. Eres la ganadora de esta ronda. ¡Qué bien! Está delicioso. Oye, saca tus manos. No te he dejado tocar mi premio. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos divertidos y muy interesantes. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.